El Centro Latinoamericano de Arte Culinario Extensión Guaranda, la tarde del miércoles 15 de marzo, organizó el taller de cocina mediterránea. En la cual estamos impartiendo conocimiento tanto de la cocina de la región, de la zona y del Ecuador. También como es cocina latinoamericana y cocina internacional europea. Este interesante curso de capacitación para conocer los secretos de la gastronomía italiana, tuvo una aceptable acogida. Está súper chévere aprender una nueva experiencia, aprendiendo a cocinar un poquito más. Es de comida italiana, entonces vamos a ver qué tal nos va hasta ahora. Muy bien, el chef nos está explicando muy bien las cosas. El nuevo Centro de Formación Gastronómica ya abrió el periodo de matrículas para los emprendedores que desean adquirir el título de chef internacional. El costo de matrícula es de 60 y la mensualidad 60 dólares. Por ser el sector en una ciudad bonita y hermosa, pues nos hemos fijado aquí. Tenemos el respaldo y los avales de la Asociación de Chefs del Ecuador. La CETEC, que es la Secretaría Técnica de Capacitación Profesional, que es del Estado. Conjuntamente con el Foro Panamericano, que son las que rigen a los profesionales del arte culinario a nivel mundial y Latinoamérica, y tenemos el respaldo de la Junta Provincial de Defensa del Artesano de la provincia de Bolívar. Con una malla curricular adecuada, bajo las enseñanzas de prestigiosos chefs reconocidos a nivel nacional e internacional. Al finalizar, obtiene el título de jefe de cocina artesanal y también sale con la certificación profesional registrada en la CETEC, que una vez ya terminado el proceso de los estudios, ya aparece en la página de la CNSI con el número de la cédula. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.